El Comisionado Estatal de Atención a Víctimas, Abraham Montes Magaña, consideró que ante la implementación de la alerta de violencia de género en 14 municipios de Michoacán, se requiere consolidar vínculos y alianzas estratégicas para avanzar en la erradicación de toda amenaza contra las mujeres. Propuso que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas participe en un mayor número de medidas de las que de manera preliminar le fueron asignadas en el rubro de justicia y reparación por el Comité de Seguimiento encabezado por la Secretaría de Gobierno. En el planteamiento inicial, se estableció para la CEAF la realización de un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidio de mujeres o feminicidios, así como determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Michoacán, tomando en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas. El comisionado indicó que en su calidad de primer respondiente se incluya a la CEAF en los módulos de seguridad, toda vez que en el esquema de las medidas de protección la ley le obliga a ello y planteó que el órgano de atención a víctimas se coordine y participe en medidas de difusión. Montes Magaña también propuso que en las acciones de prevención se incluya a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en el Programa Único de Capacitación y Profesionalización para que en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer capaciten a la sociedad civil, órganos de gobierno y a la gente que da atención a víctimas. Recordó que al ser primeros respondientes, los ayuntamientos deben estar debidamente capacitados en la atención a víctimas y para apoyarlos en el cumplimiento de ese deber, el organismo cuenta con una propuesta de reglamento de atención a la víctima que está a disposición de las autoridades municipales. De igual forma, propuso que el organismo sea contemplado en el monitoreo para constatar qué instancias están cumpliendo y concientizar sobre el trato digno que se debe dar a las víctimas.